Bueno, hola, buenos días, soy Eva Pérez, formo parte del equipo de dirección de Agromontes Fresh Group. Es una empresa familiar de aquí de la región de Murcia y dentro de uno de los objetivos que nos hemos planteado para estos años futuros ha sido el incorporar a la empresa nuevas técnicas para ampliar nuestro RSC o plan de sostenibilidad. Entre ellas hemos incorporado recientemente a Biox, que va a entrar a formar parte de uno de los planes estratégicos que la compañía ha establecido como objetivo este año y creemos que ha sido un acierto ya que hemos notado grandes diferencias a la hora de aplicar no tanto el abonado en el riego de la planta sino también en el ahorro, que al final es lo que vamos todos buscando. Tenemos que competir en mercados muy competitivos, valga la rebundancia, entonces tanto que buscamos sostenibilidad como reducir el impacto tanto de agua como de abonado y con Biox hemos encontrado ese equilibrio. Hemos llegado a ahorrar hasta un 20% de agua en el riego e incluso un 30% en el abonado del mismo. Desde Agromontes en un primer momento apostamos por Biox en nuestro semillero, es un semillero propio, particular. Debíamos de mejorar el agua de riego de esa planta porque ahí es el origen de todo el resultado final. Nos funcionó muy bien en semillero, notamos como anteriormente he dicho que reducimos la huella hídrica y la huella de carbono porque el abonado era inferior y entonces decidimos trasladarlo también a nuestras plantaciones. De hecho apostamos por ponerlo en uno de los cabezales de riego de nuestras plantaciones de pimiento porque como todos sabemos el pimiento es una de las hortícolas que necesita un agua de mayor pureza y para que su rendimiento sea óptimo. Todo esto es muy importante, no solo la reducción sino los resultados y a su vez los resultados que hemos obtenido tanto en semillero como en la planta han sido muy satisfactorios desde nuestro punto de vista. ¡Gracias!